Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos un nuevo videito muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de Metroid Prime 4 Se han descubierto dos cositas muy interesantes que podrían estar sucediendo próximamente Y además también estaremos hablando acerca de una curiosidad sobre Pokémon Unite Que podría derivar en algo muy interesante de un juego que podría salir este año Y además estaremos hablando de otras compañías, videojuegos y más cosillas, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de Just Cause 5, hablaros de un nuevo juego de Minecraft, Medieval 2 Remake El futuro de Xbox y de Playstation y muchas otras cosas como series, etc. Así que recuerda dejarle al calzo, suscribiros si no estáis, sete por la campanita, unidos como miembros Y sin más vamos a comenzar Y en primer lugar tenemos un juego de Persona que va a recibir Nintendo Switch Y es que, atención, tenemos que hoy se ha confirmado que G-Mode va a lanzar Persona 3 Aegis The First Mission Un RPG desarrollado por Atlus como un título de G-Mode Archive Plus para Switch y PC dentro de Japón Exclusivamente, ¿vale? En estos momentos Originalmente el juego se lanzó en el 2017 para teléfonos Y presentaba a Aegis como protagonista de una historia paralela a Persona 3 Así que bueno, ahí lo tenéis para el que entienda japonés y el que lo quiera tener No sé si estará en inglés, creo que no A ver, veremos, veremos Porque a lo mejor, yo creo que sí que podrían traducirlo, la verdad Sobre todo por los gaijinos, ¿no? Que vivan en Japón Y aquí nos vamos con Square Enix Porque, como sabéis, Octopath Traveler fue retirado de la eShop hace bastantes meses De hecho, unos meses, sí Por principios de año Y bueno, que sepáis que Square Enix ya ha comunicado que oficialmente está dentro de la eShop para comprar otra vez No se supo al final por qué fue la retirada Se decía que estaba relacionado con algunos acuerdos de publicación y derechos de autor Pero nunca se llegó a especificar Pero bueno, el juego vuelve a estar de vuelta Así que, perfecto, gente Aprovechar, porque este RPG es uno de los... Es único, es una joya de autor Que creo que muchos deberíais como mínimo de darle un vistazo, la verdad Efectivamente, y de aquí nos vamos al CEO de Palwork Porque hubo una serie de declaraciones bastante polémicas Durante... hace unos días Hace dos días concretamente En el que decía que Tencent Al parecer le había copiado la idea, ¿no? De crear un juego estilo Palwork Y ha salido a decir que no lo considera realmente una copia Sino una inspiración, ¿no? Y que se, pues, básicamente alegra De que ocurran este tipo de cosas Lo cual, lo cual, chavales Pues... Yo no me alegraría, la verdad De que alguien copie algo De este estilo, pero bueno En fin Quiero decir, no pude recriminar absolutamente nada O sea, ¿sabes? Es como si un ladrón le dice a otro ¡Eh! Ese ha robado Pero tiene más... Tiene más dinero para robar Por lo tanto, lo mío es mejor... No tiene sentido, en plan Eh... Según lo que había dicho este pavo Le parecía súper bien que la gente Copiara... Es que lo que es Palwork Es una copia descarada Y a él le parece bien ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno Eh... No sé Kojima Eh... Ha dicho Que no tiene sentido Subirse a un barco El cual está de moda Porque cuando termines de desarrollarlo Saboda se perderá con Palwork Sin duda alguna Ha tenido suerte Porque existe un vacío en PC Que Pokémon no lo suple Básicamente porque está solo en Nintendo Switch Pero si hace, pues... Un Counter Strike Por poner un ejemplo Cuando está más que nutrido ya los shooters Te vas a comer una polla Un garrote Así de grande Y así de ancho Porque es que es así O sea, es así Esto funciona Donde Digamos Las IPs ya establecidas No se han querido meter En las distintas plataformas, ¿no? Así que la copia también tuvo Pues su... Su... Cierto éxito, ¿no? Porque era una copia descarada De Celebró The Wild Y... Y es que es así O sea... De aquí Nos vamos con el macaco El Donkey Kong Básicamente Porque Se retrasa Igual que su juego Igual... Donkey Kong Todo lo que está relacionado Se retrasa Se retrasa el parque de atracciones Eh... De temático De Donkey Kong En el Super Nintendo World De Japón A la segunda mitad De este mismo año Más allá de junio Perdón De este año Así que, bueno Mmm... No se ha dicho del todo Por qué es Pero creemos Que es por temas De calendarios, ¿no? Y por tema de que No hayan Aprobado Pues ciertas Normas, ¿no? De construcción Que al final van con retraso Simplemente Lo curioso Porque lo mismo Pasó con el museo De Nintendo ¿No? Es como Algo que se está repitiendo Parece que todo Lo relacionado Con Construcciones de Nintendo Se está retrasando En resumen ¿No sabes? Sí, sí Tiene pinta Veremos Qué sucede Porque ya sabéis Que en primer lugar Estaba Planeado Para la primavera Del 2024 Y pues se confirma Que tendremos Que esperar Más allá De la Primera mitad Concretamente La segunda mitad De año Chicos, chicas Estaremos atentos A cualquier novedad Para comentarlas Y además También Ojito cuidado Tenemos que Han salido Las primeras Reviews Las primeras impresiones Del juego De Paper Mario La puerta La puerta milenaria Porque se confirma Que bueno Se van A estar Lanzando Durante el día 25 de abril ¿Vale? Sin embargo El embargo Finaliza el 21 de mayo Así que Están esperando A dar Las primeras Reviews Que estaremos atentos A ver Qué les parece El juego A los primeros Analistas ¿Vale? Y a ver qué tal Porque La verdad es que Han hecho un trabajo Bastante bueno Según han estado mostrando Efectivamente Y de aquí nos vamos A retrasos Porque World of Goo 2 Ha pasado de tener Su fecha para el 24 de mayo Al 2 de agosto Básicamente Dicen que están Inyectando tantos Goos Que han tenido Que mejorar La fecha De lanzamiento Tornando al 2 de agosto Y Human Fall Flat 2 Se ha retrasado A 2026 Hostia puta Se dice pronto Esto fue súper divertido No sé Qué estarán tramando Para un retraso Tan Tan Largo Porque tampoco es que El juego sea Yo que sé Un juego Que revolucione A nivel de mecánicas Ni nada por el estilo Pero habrá que ver Qué está pasando A nivel interno Del equipo de desarrollo Porque como mínimo Es curioso Que de Volver Digital Haya retrasado el juego Hasta eso Dos años Efectivamente Y de aquí nos vamos A un registro Bastante interesante Porque se ha registrado Kenna Bridges of Firites Un juego que era exclusivo Hasta ahora De Playstation Dentro de Xbox Así que próximamente Seguramente tendremos El anuncio de este título Indie Que por cierto Yo lo recomiendo muchísimo Yo me lo he pasado entero Y es una auténtica Maravilla Tanto la historia Como el entorno gráfico Que nos muestra Y los muñequitos Que interactúan Con el personaje principal No voy a decir mucho Pero mola mucho el juego Vale Se lo recomiendo Le tendré que echar un vistazo Porque yo no me lo pasé La verdad Y de aquí nos vamos Con Sony Porque Info Estamos viviendo una locura Quiero decir Estamos viviendo una locura Y ahora vamos a explicar Porque Sony Y Apollo Global Management Una firma de inversores Han estado en conversaciones Para asociarse Y comprar en conjunto Paramount Según varias fuentes Que están familiarizadas Con el asunto Las conversaciones Llevan un buen camino Y parece que Finalmente Esto acabará ocurriendo Paramount está subiendo En bolsa por ello ¿Sois conscientes De que Sony Va a ser propietaria De la serie de Halo? O sea Xbox Es propietaria de Crash Y de Spiro Y ahora Sony Va a comprar los derechos De la serie de Halo Que está desarrollada Por Paramount Plus Gente Estamos viviendo En una época Muy loca Muy Muy puto loca O sea Una parte De la provincia intelectual De Halo Que es en el cine Le va a pertenecer Al sur Es muy loco Gente Es muy loco Es muy loco Es muy loco Pero Vivimos tiempos extraños Que se dice ¿No? Además también tenemos Que otra plataforma Netflix En este caso También ha salido a decir Que a partir del año 2025 Dejará de informar El número de suscriptores Que habrá en la plataforma Evidentemente porque Están yéndose Cada día Pues más en picado Debido a todas las políticas Anticonsumidor Que están Teniendo ¿No? El tema de las suscripciones El sistema de suscripciones Que hay Y todas esas cosas Últimas decisiones Que han estado mostrando Y que No quieren que lo sepa el mundo Así que Yo sigo diciendo lo mismo Las Los sistemas de suscripción Estaban muy bien Cuando había Uno Dos ¿Sabes? Cuando estaba Netflix Y Amazon Prime Ahora que hay Seiscientos Y tienes que gastarte al mes Ochenta euros Para poder jugar Para poder ver Perdón A La serie que quiere Pues Está pasando lo que está pasando Que la gente se está poniendo El gorro de pirata Básicamente Y Hablando de Prime Señores Como bien os Íbamos anticipando Hace un par de días Se ha confirmado La segunda serie La segunda temporada De Fallout Eh A ver No voy a decir Mejor no digo nada Lo que iba a decir Pero Se veía venir Ya no solo por Por Esos registros Que habíamos comentado aquí Sino porque Bueno La serie termina como termina Yo tengo que verla Todavía Yo te digo una cosa Info Para mí Es mejor que la de las sofas O sea Para mí Es la mejor serie Que se ha hecho En un videojuego En la historia O sea Me parece espectacular Y mira que yo no soy Ultra fan de Halo Digo de Halo De Halo sí De Fallout Me he pasado El Fallout New Vegas El Fallout 1 El Fallout 2 Y el Fallout 3 El Fallout 4 no Y sí Me gustaron Pero tampoco fue que fuera una cosa Pero la serie fue Bof Bof Impresionante O sea Muy buen Muy buenos juegos La verdad Y muy buena serie Además También tenemos que comentar Una cosilla bastante interesante Que viene también de Netflix Que se ha confirmado La quinta temporada Y Esta sí que sería La última ¿Vale? La última temporada Porque además La cuarta está en producción Y ambos se filmarían Consecutivamente ¿Vale? Para dar un cierre Al parecer Ya total a la serie ¿Vale? Y han reforzado su elenco Para adaptar los últimos libros De la serie El bautismo de fuego La torre de la golondrina Y la dama del lago ¿Vale? Así que bueno A ver qué tal Porque yo he visto a mucha gente Que no le ha convencido la serie Yo empecé a verla Y la verdad es que dejé de verla Porque no me estaba gustando mucho Pero bueno No sé Yo me vi la primera temporada De las que peé Automáticamente Se acabó En plan Me parece horrible Yo me vi dos o tres capítulos Tampoco es que me vi mucho Porque no me estaba gustando Yo me vi la primera temporada Y dije Esto está mal hecho Y me pasé Y me dije Me voy a jugar a otra cosa Y ya está ¿Sabes? No sé Ojalá Sinceramente Me hubiera gustado En el momento en el que Henry Cavill Salió de esta serie Se fue a tomar por culo Más Ya estaba en la mierda Y se fue aún más Pero bueno De aquí nos vamos con City Skylands 2 Porque los devs Primero de nada Han salido a disculparse Por el estado del juego ¿No? Y del DLC que ha salido Sí Que bueno Que va a salir Mejor dicho Se han disculpado Porque es algún rendimiento pésimo A nivel de que dijeron Si el juego no te va Capalo a 30 FPS En PC ¿Sabes? Y han dicho que Bueno Como compensación El primer DLC será gratuito Y van a ofrecer reembolso De las versiones Que consideren ¿No? Y las versiones de consola Las van a volver a retrasar Para poder brindar Pues la mejor experiencia Si tu juego hubiera salido En Arleazes Habría tenido otro cantar La verdad Porque se habría entendido Efectivamente Efectivamente Pero bueno Y bueno También tenemos que hablar De cerca De un poquito De el futuro de Xbox Porque el jefe De juegos de Microsoft Ha estado dando Muchas pistas Sobre el futuro Recientemente Y pues Tom Warren Ha estado comentando Una serie de pensamientos ¿Vale? En un artículo Y dice Concretamente Que el futuro de Xbox Parece mucho A lo que es un PC ¿Vale? Bueno Ya vamos viendo Evidentemente Que Xbox siempre ha estado Muy vinculado A la plataforma de PC Por Windows Evidentemente Microsoft es su empresa madre Y van a ir hacia ello Estaba claro Yo creo ¿No? Sí O sea Al tener Microsoft El control de Windows Yo creo que Va a intentar Que Lo que decíamos Que Steam Que Epic Entren dentro Es que como Steam Entre Iba a ser un cachondeo Porque claro Ibas a poder jugar Al God of War En la Xbox ¿Sabes? Iba a ser un cachondeo Que flipas La verdad Y de aquí Nos vamos A Avalanche Estudios Los desarrolladores De Howard Legacy Y la gente Que ha hecho Los Jaxcaus Porque se está hablando Que podrían estar haciendo Jaxcaus 5 Si bien es cierto Que en estos documentos No se especifica Que sea este juego Se habla de un Nuevo y emocionante Título triple A Teniendo en cuenta Eso sí Distintas ofertas de trabajo ¿No? Parece que Estarían buscando Un director de producción Nuevo Y hay mucha especulación De que podría ser El nuevo Jaxcaus Debido a la búsqueda Del productor senior Donde se puede leer Que pues eso Buscan que sea Mundo abierto Que sea de acción Y que sea Pues algo totalmente nuevo ¿No? Se está especulando Con Jaxcaus 5 Pero podría ser Hogwarts Legacy 2 Aunque sabemos Que supuestamente Ese juego Va a ser full de servicio Sí Según Lo que ha estado Informando Warner Sí Así que veremos Veremos qué pasa Porque además También tenemos que hablar Acerca de Nuestra querida Mojan Porque están contratando A gente Para hacer un nuevo juego De mobile ¿Vale? De dispositivos móviles Eh... Ostras Veremos cómo va esto Porque Ya sabéis que Con Minecraft Cada cuatro años Sacan una actualización Importante Y... Cada cuatro años Dice Bueno Llevan seis años Sin sacar una actualización Deciente Hijos de puta Así te lo digo No han chambeado En los últimos seis años ¿Sabes? Cabrones Desde la 1.18 Desde la... No ¿Qué 1.18? 1.16 Estamos entrando En la 1.21 Hijos de puta ¿Qué cojones? ¿Sabes? Desde la actualización Desde Nether Quiero una buena update Si cada cuatro años No han tocado Un puto código En su puta vida Cabrones Y aún por encima Salen a Twitter A defender Dicen Ay es que no podemos Un modder Eh... Un modder Peruano Con el ordenador Con dos megabytes Te hace cuatro mods Y el tío De una empresa Multimillonaria No puede meter Putas luciertagas Que son dos píxeles Vete a tomar por culo Hombre ¿Sabes? Y aún por encima Tiene los cojonados De poder desarrollar Un juego para móvil Cuando han sacado El Minecraft Dungeon Que este al menos Tuvo algo de acogida ¿No? Y el puto Minecraft Legends Que ya lo han cerrado Un año duró Vete a tomar por culo Y después El otro El Minecraft Earth ¿Alguien se acuerda De Minecraft Earth? El que hacía competencia En Pokémon GO No ¿Por qué? Porque el juego era Tan difícil de jugar Porque pedía unos requisitos Tan altos Que solo se podían jugar En móviles de gama baja En de gama alta Perdón Lo que pasaba Entonces es que Nadie jugaba Porque claro Los que jugamos a Minecraft No es que seamos putos ricos Entonces En resumen Que alguien bombardee Las oficinas de Mojang Ya Vamos tarde Perdón Es que me toca muy en lo personal Y nada Eso Que sí Que lo que dicen Porque están desarrollando Un juego para móvil Y que podrían ponerse A trabajar en el puto juego En resumen Totalmente Estas mierdas Totalmente De aquí nos vamos A hablar de Medieval 2 Remake Porque parece Que el juego Podría estar A punto de Anunciarse ¿Vale? Hay que destacar Primero de nada Que no saldría Junto a su anuncio O sea No Se harían Una especie De Shadow Drop Como Hi-Fi Rush ¿No? O Metro Prime 1 Remastered Además Parece apuntar Esta filtración Que se anunciaría En mayo De este año O sea En el Playstation Showcase Se supone Que será un remake Como el primero O sea Que va a ser Bastante fiel Y que saldría A 80 dólares Básicamente Dicen que actualmente El juego está siendo Testeado Básicamente Pero el desarrollo Ya está Muy avanzado Así que estaríamos Pues cerca de verlo Básicamente Este videojuego Ganitas Ganitas de verlo Sí Yo tengo ganas de verlo Porque Yo jugué Al 1 Remake Y es muy fiel Al original Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo El remake Y esperamos Que lo hagan igual Porque es la hostia Así que Bueno Vamos a hablar un poquito más También acerca de Climax Studios Porque al parecer Están trabajando En Tener una En llevar una IP Muy conocida A Playstation 5 Eso es Que no me salía Llevar una IP conocida A Playstation 5 Así que A ver ¿Qué pasa con esto? Finalmente Mario En Playstation 5 Totalmente No pero Este equipo Se ha encargado De Silent Hill Enchanted Memory Silent Hill Origins Se ha encargado De hacer muchos ports Como fue en su momento El Diablo Por ejemplo Para Playstation El Diablo 1 El Viva Piñata El Viva Piñata Para PC El EJP Por ejemplo Para Playstation 3 Lo desarrollaron ellos Que han hecho Una gran variedad De videojuegos Y de ports Para distintas Plataformas Y que habrá Como que Ho 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 X Llegará a Pokémon Unite En este mismo verano Esto no es relevante Esto no es relevante Porque Pokémon Unite Es un juego gacha Que incita a la ludopatía Y nos invitamos a jugarlo Pero Lo relevante de todo esto Es que Va a llegar Ho Ho Específicamente A Pokémon Unite Llevamos Unos 6 meses Con rumores De que La segunda generación Va a tener algo importante Entre este año Y el año que viene Y un rumor en específico Hablaba de que El remake de quinta generación Que es del que más se está hablando Actualmente Estaría conectado Con la segunda generación De alguna manera Entonces ¿Podría esto Estar relacionado Con Esa conexión O algún tipo de anuncio En un Pokémon Pues como se comentaba El otro día Press conference Que se hará En mayo Podría A ver Yo lo veo factible Porque es cierto que A veces Pokémon hace marketing Sin conjunto Podría ser Al igual que podría No ser ¿Sabes? Al igual que podría Pues No ser absolutamente nada Pero es algo A tener en cuenta Porque esto es algo que Ya se ha filtrado Se ha filtrado Varia información Relacionada con esto Y que parece apuntar A que A que bueno A lo mejor ¿Sabes? Porque La tema es El año que viene Va a venir la segunda generación De Pokémon Eso 100% ¿Sabes? A finales del año Vamos a tener un Pokémon Let's go Yoto Creo que eso Nadie lo duda ¿Sabes? Si la quinta Y Pokémon Z Sale este año Bueno A principios El año que viene Pokémon Z Perdón Y Pokémon Quinta generación Este año Creo que nadie duda Que a finales del año que viene Va a salir un poco Como el Let's go Yoto Creo que todos estamos Al 100% seguro de eso Entonces la movida es ¿Por qué lanzarlo este año? Pudiendo esperar el que viene ¿Sabes? Ese es el tema Si va para Pudiendo esperar Hacer un marketing conjunto Comentarios Abajo Queremos saber vuestra opinión Sobre esto Porque creo que es una reflexión Interesante Y de aquí Nos vamos Con Metroid En su Prime Efectivamente Tenemos que hablar acerca De Metroid Prime 4 Porque hay dos cosillas Muy importantes Que tenemos que comentar En el vídeo de hoy Ya sabéis que últimamente Estamos a topes con Metroid Porque Huele Huele muy fuerte Chavales En primer lugar Tenemos que hablar acerca De un chico Que ha estado trabajando En el juego Según se ha podido confirmar A través de su currículum Y es que Al parecer Se ha estado encargando En concreto De la optimización Del título Para que Sus proyectos Es decir Los proyectos de Retro Studios Se mantengan a 60 Hz En el hardware de Nintendo Es decir Que se mantengan Unos FPS estables Para que se vean En una pantalla De 60 Hz Sin ningún tipo De bajada ¿Vale? O sea que sean robustos Y Al parecer Había estado trabajando En Metroid Prime Remastered Y también Ha estado trabajando En Metroid Prime 4 ¿Vale? Según se ha podido ver Madre mía Ha estado trabajando En Ambientales Interactivos Para lluvia Vapor, lava Reacciones de disparo Efectos de visera Es decir Partículas y otras cosas ¿Vale? Y también Un modelo procesal De texturas codificadas Con simulaciones De mapas de flujos Entre otras cosas ¿Vale? Así que Madre mía Tiene muy buena pinta Esto A ver Parte de esto Como la lluvia El vapor La lava No pueden estar Directamente relacionadas Con Metroid Remastered Lo que no implica Que no lo veamos En Metroid Prime 4 Pero si que es cierto Que lo de El tema De los 60 Hz Dice optimizar El contenido Para ayudar En los proyectos En nuestros proyectos Haciendo referencia A los dos Lo que daría a entender A que este juego Iría a 60 cuadros Por segundo Lo cual es Una locura Para ser lo que parece Que va a ser Metroid Prime 4 Básicamente Además recordad Que había una filtración Que hablaba De que no iba a ser Mundo abierto Pero iba a ser Escenarios abiertos No abiertos Mucho más grandes Básicamente En comparación A los antiguos juegos Y Otra cosa interesante Es que también confirma Que ha estado Creando Imágenes basadas En energía Como hologramas Campos de fuerzas Proyecciones Vidrios de ciencia ficción Etcétera O sea que vamos a ver Cosas de tecnología Bastante avanzadas Dentro del título Al parecer también Como siempre Metroid Evidentemente Pero que vamos a ver Este tipo de cosas Muy avanzadas Dentro de lo que es La visualización Al parecer también El tema aquí Interesante está En las palabras Porque aquí dice Crear Cuando tú Haces un remaster De un juego No creas nada Simplemente Lo rescalas No has creado Sabes No lo creas Desde cero Como tal Simplemente Lo rescalas Y punto Entonces Esto es muy interesante Porque Como bien dice Info Podría estar Directamente relacionado Con Metroid Prime 4 Y que obviamente Existe la posibilidad De cosas Que se hayan utilizado En el desarrollo Metroid Prime 4 Metroid Remastered Perdón Se hayan utilizado A futuro En Metroid Prime 4 Esto yo creo que Es bastante factible La verdad Y para terminar Tenemos que hablar De un registro De una nueva Nintendo Switch OLED No 2 Y parece Apuntar Según lo que se está Llegando A conclusiones A que este nuevo modelo Relacionado con la Switch OLED Podría ser Una nueva edición De Metroid Prime 4 Básicamente Pues eso Como la que tuvimos De Mario Pero ahora Con Metroid Prime 4 Punto Pero Cabe otra posibilidad Cabe otra posibilidad Info Porque realmente En el registro No se sabe De qué es Estos son especulaciones De la propia comunidad Cabe otra posibilidad Y es que la Switch OLED Tenga una revisión Con la nueva consola Ojo cuidado Ojo cuidado Porque Ya hemos visto Que cuando será un Se anunció La Lite La V2 Tuve una revisión Cuando se anunció La OLED Las distintas Las anteriores También tuvieron Revisiones Existe la posibilidad De que Obtengamos Una versión V2 De Switch OLED Quien sabe Quien sabe Si a lo mejor Utilizando Pues Incluso las nuevas pantallas Una pantalla Más grande OLED Sabes Y siendo Menos potente Sabes Yo Esto No lo veo Del todo descabellado Que esto Acaba ocurriendo La verdad Lo de que Que si se lanzó Una Switch Una Switch 2 Tenga una revisión La Switch OLED Junto a una bajada De precio Para Aumentar las ventas Que ya lo está Petando en Japón Pero tú imagínate Con una bajada De precio De la Switch OLED Y una mejora En el rendimiento De batería Sabes No sé tú Cómo lo ves Yo veo Estas dos posibilidades Yo creo que va a ser Un modelo especial Tematizado de Metroid Y ya está Sinceramente El tema es El tema con esto es Que es una muy buena pregunta ¿Creéis que vamos a tener Switch OLED Versión Metroid O Switch 2 Versión Metroid La original La primera La primera O sea la OLED La actual El tema con eso Bueno es cierto El tema con eso Por un lado es cierto Que tiene sentido Porque impulsaría Las ventas De la antigua hardware Nada no No está tan mal Pero como que es Al menos para mí Supongo desaprovechar El impulso inicial De ventas No lo van a hacer Porque cuando lanzan Nuevo hardware Nunca sacan ediciones especiales En estos últimos años Con la Switch No ocurrió Con Brazos The Wild Ya pero con la Switch Porque el Brazos The Wild Era un juego De Wii U Pero podrían haber aprovechado Y sacaron una edición especial De la consola Ya pero No creo que sea lo mismo ¿Sabes? No creo que sea lo mismo Sin embargo Super Mario Odyssey Si que tuvo su edición especial No te van a hacer Ninguna edición especial De lanzamiento Y Metroid Dread También Cuando pase un año Y medio Metroid Dread Es una edición especial De Metroid O sea Metroid Dread La Switch OLED Es una edición especial De Metroid No es blanca Por casualidad ¿Sabes? Quiero decir No es casualidad Que la Switch OLED Sea blanca Y a la vez Estén los putos Semis en Metroid Dread A mí me da la sensación De que fue concebido En su inicio Como una edición especial La verdad Entonces no sé Por un lado Le serviría como tirón final Y por otro Le serviría Como tirón inicial Para la Switch 2 También es cierto Que el que se vaya a comprar Una Switch 2 Da igual la edición Se la va a comprar ¿Sabes? Al menos al inicio Eso sí es cierto Entonces A lo mejor ahí sí que pondría Un poco más la balanza En que va a ser una Switch OLED Para cerrar a lo mejor El ciclo Y elevar las ventas De este hardware A finales de año Pero más que esto Si yo fuera Nintendo Tomaría una posición De De rebajas A finales de este año Fiscal De eso Hablamos desde Noviembre hasta Febrero Para Aumentar Las ventas de Switch Lite Switch 2 Y Switch OLED Bajarlo pues Entre 50 80 100 euros La consola Y Así se empieza a sacarse Estoraje de encima Y empezar a meter Pues de Switch 2 Básicamente ¿No? Todo esto teniendo en cuenta Que la Switch 2 Va a salir en marzo Del año que viene Ojo cuidado Que puede no ocurrir Al final nosotros Creemos que Que va a salir la consola En marzo Mientras No haya rumores Que desmientan Esto Rumores fiables No de un brasileño El cual no da Ni con un palo de ciego Básicamente ¿No? Sí Y Y entonces Nosotros seguimos Diciendo que marzo De 2025 Aunque La historia Puede cambiar En resumen Así que nada Cajita de comentarios Vuestras opiniones ¿Qué opinas sobre lo de Pokémon? ¿Creéis que vamos a tener Algo de la segunda generación? Ya sea una conexión Con Quinta Ya sea ¿Quién sabe? A lo mejor una colaboración Entre simplemente juegos móviles ¿Qué opináis sobre lo de la Switch OLED? ¿Creéis que va a ser para la Switch OLED? ¿Para la Switch 2? Hemos expuesto aquí Info y yo Como los dos pensamientos ¿No? ¿Por qué Nintendo Debería de sacar Una versión para Switch 2 O Switch OLED? ¿Y qué opináis sobre Lo de Mojang? Lo de Medieval Remake Y Yascouse 5 Queremos saber vuestra opinión Como siempre Recuerda dejar un like Subéis a donde está Y se te va a la campanita Únidos como miembros Como suscriptores en Twitch Síguenos en nuestras redes sociales En nuestro Discord Os mandamos Un muy fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Chao Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Quieres que sea Nintendo League No pues te